La culpa es un sentimiento que tenemos cuando pensamos que dañamos a otra persona. Yo solo te informo que si te divorcias, ni mi hermano ni yo estamos en condiciones de mantenerte. La única culpable eres tú. Lo que tengo es muy serio. Igual me muero más pronto de lo que crees. Cambiaste las medicinas a propósito para que yo me sintiera culpable y así obligarme a que yo lo cuidara. Más bien lo que ustedes no saben es que la culpa del divorcio no fue mía, sino de él. Pero la verdad es que siempre fue un infeliz que me violentó, que me fue infiel desde que nos casamos. Lo peor es que en ocasiones nosotras mismas nos echamos culpas al hombre. Es obvio que la culpa es mía por ser una intensa. Lo hice otra vez. Como ustedes soy paloma a las pantanotas. ¡Oye tú, cucaracho! Soy hija única y siento un poco de culpa de dejarlos solos a mis papás. Sería demasiada presión que tú te ocuparas con todos los gastos, ¿no? O sea, que hipotecaron la casa. Es un casino. Un poquito verde. Parece que ahí se les fue parte del dinero. Se lo gastaron jugando. A veces la culpa nos la imponen otras personas cuando creen que no cumplimos con reglas y normas sociales. Yo le prometí a mis jefes que tú ibas a ser la primera en estudiar la universidad de la familia. Nos estábamos poniendo de acuerdo para irnos de pinta. Va a ir rollo. Pues es que nos tendríamos que volar un montón de clases. Fue por un vato, ¿verdad? Bueno, yo también tenía muchas ganas de ir y se me hizo fácil. Acabas de perder tu beca. ¿Cómo es posible que hayas perdido la oportunidad de salvar la méndiga beca? No, ni me digas que me siento rico. ¡Ya, Yanely! Es que no tengo idea de cómo acercarme al profe Edgar. Pues deberías usar tus atributos para convencerlo. Claro que no. Le juro que mi intención nunca fue tirarle la onda. Dijiste que harías lo que fuera con tal de recuperar tu beca, ¿no? No, no. Cuando nos sentimos culpables, somos susceptibles a chantajes y permitimos que otros nos impongan lo que debemos hacer. El que tenga un nuevo trabajo es para dar gracias, no para que te enojes. ¡Con este ya tienes tres trabajos! Y hoy para mí nunca tienes tiempo. Ya le volví a quedar mal a Julieta. Mi amor, corrí todo lo que pude, te lo juro. Si mi papá estuviera con nosotras, ¡es Siria! Porque me muero de ganas de que aparezca. Es mi abogado, el licenciado Leandro Bobea. ¿Él es Leandro? ¿El que es mi papá? Julieta debe de tener una oportunidad con su papá. El lunes voy a firmar mi divorcio. ¿Qué más tengo que hacer para convencerte de que te sigo amando? Presiento que Leandro me está haciendo infiel. No te confundas, ¿eh? Entre tú y yo no va a haber nada. Nunca. ¿En serio crees que te engaño? No, dije eso. No hago otra cosa más que vivir y trabajar por y para ustedes. Manuela es la mamá de la hija que tiene Leandro. Él es el nuevo consultor estrella del que les hablé, Franco Beltrán. Está bien, papi, reina. Quiero una explicación meticulosa de cuáles son tus procesos de área, por favor. Pero si algo es evidente es que... Es que haces las cosas con amor. Eres una mujer muy inteligente. Cualquier persona que no te quiso en su vida no merece estar en tu vida. Cuando te veo, eres magia. Son señales de que va a estar muy cañones todo entre nosotros. Pero vale la pena intentarlo, ¿no? Enrique Ortega Arellano para servirle. Amanda Cardenal Pedrosa. Lleva mucho tiempo de casada. Tres años felizmente divorciada. No sabe cómo me encantaría ser. Como si usted fuera mi novia. Ella es Amanda. A ver, yo no voy a permitir que ninguna mujer venga a ocupar el lugar de mi madre que en Gloria esté. Ya no voy a impedir que conozcas a tu papá. Lo único que te pido es un poquito de tía. ¡No! ¡Nunca jamás en mi vida quiero volver a hablar contigo! ¡Suéltame, híjame! Nunca es fácil lidiar con los hijos. ¿Por qué tiene hijos? Sí, de hecho estoy buscando a uno. Y hace tiempo que no sé de él. A Damián le ardía lo que yo descubrí de él. Y por eso tenía que irse de esta casa. Tú y yo nos vamos a divorciar. Yo le aconsejo que sí lo reporte como desaparecido. Si quiere yo puedo acompañarlo en el proceso. Si la busco es porque realmente disfruto de su compañía. Su amistad me hace mucho bien. Ay, Dora. Julieta se queda conmigo. No la voy a dejar sola. Entonces, a verla cómo nos toca. Todos los días desaparecen mujeres en este país y nadie hace nada. ¿Y esos moritones? Tengo una relación de esas que se les llaman tóxicas. Pero no sé si aquí me puedan atender. No, ese no es así. Ella es muy responsable y si a ella no contestas, ¿por qué algo le pasó? De razón te he dado para que me creas un mugre secuestrador. Porque ya vi cuando estuviste a punto de golpearla. Esto indica que tu hermano sí es el responsable de que le haya pasado algo a Dulce. Reconócelo. Paloma, ¿verdad? Sí. Así es. Soy Manuela Román. Ella es Amanda Cardenal. Ella es Janely. Estoy segura que si la vida cruzó nuestros caminos ha de ser por algo, ¿no? No, ya está. Me권 convocí a ser por algo. Gracias.